Perdón, señor. ¿Esta es la fila para pagar la cuenta de la luz? Así cuenta la leyenda. Siguiente. Al fin, al fin. Sí, al fin. Lo siento. Vuelva mañana. ¿Pero por qué si yo solo ir a pagar con esta moneda que me encontré en la calle? Lo siento. ¿Cómo que...?